Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Simón y los Astros. Bienvenidos una vez más a este programa mágico. Me encanta estar aquí. Disfruto demasiado compartir con ustedes todas las noches a través de Contacto Astral, porque tengo una cantidad de televidentes receptivos que siempre quieren estar informados, que siempre quieren estar más ahí. Yo soy Simón y los Astros. Quiero invitarlos que a partir de este momento quedan habilitadas las líneas, siempre las 24 horas del día. Vamos a hablar hoy del amor, un tema que le gusta mucho a todos, un tema que refleja también la necesidad de compañía, la necesidad de encontrar con nosotros mismos, la necesidad de conectarnos con el espacio, con la fuente, con la forma natural de emprender nuestro corazón y nuestro espíritu a un sentimiento claro, verdadero y real, como es el amor. Quiero invitarlos a ustedes que hoy se metan conmigo en este viaje de información, en este viaje efectivo, donde vamos a aprender acerca de un elemento que me encanta trabajar, me encanta recomendar, me encanta dárselo a las personas y es la flor del amor. Se dice, y muchas personas son muy apáticas, a los elementos que se utilizan para atraer, para fortalecer y para equilibrar las relaciones. Pues hoy libremente los dejo para que escojan, decidan, pero eso sí les digo, las personas que hoy les toque este tema, les fortalezca este tema y les llene y les toque las fibras de este tema, obviamente quiero que llegue el momento en que me llamen, me escriban a cualquier red o algo y me cuenten cómo les fue, porque yo sé que los comentarios van a ser extraordinarios. Vamos a hablar hoy de la flor del amor, la flor del amor se llama la peonia, con P, peonia, la peonia del amor, conocida por los siglos de los siglos, por Dios, como la flor natural de la atracción, el equilibrio, la fortaleza y la fuerza del amor. Voy a enseñárselas a manejar, voy a enseñárselas a tener, a enseñar cómo llega a su casa, cómo pueden tenerla en su casa, cómo pueden materializarla y tenerla para quienes no tengan relación sentimental, atraigan una relación fortalecida y quienes la tengan, obviamente tengan una relación estable, que fluya, que no lleguen terceras personas, que atraigan y que fortalezcan una cantidad de cosas buenas, que den paz, tranquilidad y mucho conocimiento. Hoy vamos a hablar de eso, de la flor de peonia, una flor maravillosa, que se la recomiendo a mucha gente y me encanta recomendarse la gente, increíblemente incrédula, porque todos los que más escriben a contar que les ha ido muy bien, es la gente que no cree. Así es, así es esto, el tema espiritual así se maneja, así se vive. Hoy vamos a hablar de la flor de la morta. La flor de peonia, la pueden encontrar, oído, en internet, ustedes buscan en internet una flor de peonia, la van a imprimir a color y la van a poner en la puerta de su habitación, mirando hacia afuera, solicitándole a ella el equilibrio y el hallazgo y de una nueva relación. Después me van a contar cómo les va, que yo sé que les va a ir muy bien. Como les dije, la flor de peonia es una flor que atrae, que fortalece, que equilibra y que ayuda con el amor. Es una flor maravillosa. El misterio de la flor de peonia, la flor de peonia es utilizada por las geishas en el continente oriental para atraer el amor de los hombres valiosos y duraderos y estables. Es utilizada también para que las relaciones fluyan y no hayan infidelidades ni lealtades. Y adicional a ello, también es utilizada para recuperar el amor propio. Cuando no tienes pareja, la flor de peonia trae y atrae una persona que valga la pena tener en tu vida y que se merezca estar en tu vida. Cuando hay relación sentimental, te la cuida, te la fortalece, te la equilibra. Pero también es importante que sepan, y no me puedo despedir sin decirles esto, también es importante que sepan que la flor de peonia descubre las verdades. Descubre todo lo que tenga que descubrir y ayuda a uno a cambiar todo lo que haya que cambiar. Uno sale del contexto a entender y a conocer a lo que va. Así es, la información y la historia de la flor de peonia es una historia bastante encantadora. Las geishas siempre, siempre, siempre acostumbraban a tener una flor de peonia consigo, tuvieran una relación o no la tuvieran, porque es un ritual que se hace no solamente para el que tiene, sino para quien no tiene también relación. La van a imprimir, debe ser impresa a color y debe colocarse en la puerta de su habitación, pegadita, mientras llega el amor o mientras equilibra el que tienes.